Este es el festival que reluce todos los años. Ha empezado muy bien, ha aumentado de gente, cada vez más, y hoy por hoy es la necesidad de la zona, porque es el festival que perdura hasta ahora y con mucha fuerza. Es una manera de seguir reivindicando al folclore, la música de nuestra región. Indudablemente que sí, así es. Esto ha empezado con el estilo de los viejos músicos nuestros, después tuvimos nosotros, que éramos unos cuantos, éramos 24, ahora estamos tres y medio, en una época determinada, hasta ahora con los jóvenes, haciendo letra y música nueva, me parece muy bien.